Se realizó el Día del Alumno en el Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada. Para esta oportunidad se trajo al Campeón Nacional de Trompo y se realizaron actividades encaminadas a recuperar los juegos tradicionales. El viernes 19 de septiembre en el Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada se realizó el Día del Estudiante. Para las actividades del día se propuso retomar los juegos autóctonos y tradicionales. La coordinadora de convivencia, docente Claudia Sánchez, nos explicó. Buenos días para todos los televidentes y para el canal comunitario. Hoy en la sede secundaria de la institución educativa departamental Gonzalo Jiménez de Quesada estamos celebrando el Día del Estudiante. Con los compañeros que organizamos este día buscamos rescatar juegos autóctonos. Entonces están jugando yoyo, trompa, rana, canicas. Pues realmente hemos observado que nuestros estudiantes están pegados a las redes sociales todo el tiempo y pues al computador. Quisimos a través de estos juegos rescatar cosas autóctonas, además de sacarlos un poco del Face y de las redes sociales. No porque sean malas, sino porque todo el tiempo ahí pues sí puede causar daños. Los estudiantes están rotando por las diferentes actividades, se están haciendo una especie de concurso y de doce y media a una vamos a hacer las finales de cada juego. También el día contó con la presentación del campeón nacional de trompo. Tenemos al campeón nacional de trompo. Realmente en este momento no me acuerdo el nombre, él está al fondo, en la cancha. Él estuvo haciendo una demostración de trompo. Vino exclusivamente hoy pues a aportar en esta actividad. Buenas tardes, nos encontramos aquí en la institución educativa departamental Gonzalo Jiménez de Quesada con el campeón nacional de Colombia de trompo. Profe, ¿cuáles han sido sus triunfos a nivel nacional ya en este deporte? A ver, sí, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el colegio, como lo dice muy bien usted. Mis triunfos han sido diez años campeón nacional de Colombia del juego del trompo. El campeonato nacional se juega en Sogamoso, o sea, diez años consecutivos. Desde el 98, diez años ahí para acá. Hoy en día soy el que organiza el campeonato nacional porque ese campeonato se realiza todos los 20 de julio en Sogamoso, en las fiestas del sol y el acero. Hoy nos encontramos haciendo una recreación aquí, queriendo volver a retomar el juego del trompo en el cual estamos jugando las tres modalidades, lo que es la calle, la calle, la peleada, la rayuela y los malabares. Porque hay que tener en cuenta que el trompo tiene tres modalidades, que es la calle, que es la peleada, la que jugaban nuestros abuelos, la rayuela, que consiste en sacar un trompo de una circunferencia o unas monedas, y los malabares, que es lo último que se le ha enriquecido al juego del trompo en los últimos 15 años, podremos decir más o menos. Bueno, profe, quisiera que también nuestros estudiantes también estén interesados en saber cómo se hallan esos malabares. ¿Será que usted nos puede explicar algunos trucos o algo así para manejar este deporte? Ah, sí, a ver, el trompo no está declarado como deporte como tal, pero porque no lo ha retomado con deportes. Con deportes se hace de pronto uno que otro evento alrededor del trompo. Pero sí, ahorita debería ser un deporte, porque si vemos unos deportes que no tiene nada que ver, el trompo también podría cubrir con unos, como deporte como tal. A ver, son 130 figuras las que hay. Cuando yo vengo a hacer una exhibición aquí a un colegio de estos, las primeras, por ejemplo, Báileme ese trompo en la uña, el perrito, la bailarina, el corbatín, el beso a Betty la fea, la cascada, que es cuando se casca uno con el trompo. Esas son las clases de figuras que se hacen. Báileme ese trompo en la uña, el puente, la guillotina, el tornado. O sea, yo califico cada... Entonces, en un campeonato, usted tiene que empezar a... Desde que lanza el trompo, entonces dice, trompo al piso, es un punto. Trompo a la mano, dos. Cuerda alzada, tres. Pero si llega a repetir, se le descuentan puntos. Pero el campeón no solo se hace con lo de las figuras. Tiene que ser bueno para la calle. Tiene que ser bueno para la rayuela. O sea, tiene que saber las tres modalidades correctamente para llegar a ser campeón. Hoy en día yo soy el que organiza el campeonato nacional en Colombia. Entonces, ¿cuál es mi legado que quiero dejar? Que yo recorro todos los colegios y voy mirando. Por ejemplo, en un millón, uno, dos. Hay demanda, porque hay muy pocos jugadores de trompo. Entonces, yo les voy enseñando, les voy enseñando. Y ya cuando están listos, entonces los mando a competir al campeonato nacional en Sogamoso. Yo los patrocino, porque como yo vivo en Bogotá, entonces llevo la delegación de Santa Fe de Bogotá. Pero eso hacen en Caldas, Antioquia. Eso hacen en Medellín, en Tarazá, en Tuluá. En diferentes departamentos de Colombia, en Sogamoso, en Paipa, en Huitama. Allá hay personas que destruyen otros. Entonces, ahí es cuando llega la competencia. Entonces, por decir algo, dice, la calle se jugará Sogamoso contra Tarazá. Entonces, en una categoría, porque allá se saca por categorías también. Entonces, juega la calle. Y el que gane la calle, y así es que se va haciendo un campeón poco a poco. Bueno, profe, ¿y qué confianza nosotros le podemos dar al trompo? ¿Qué mensaje nos da este instrumento? A ver, yo, este instrumento como juguete, de los más completos que pueda haber. Porque desarrolla los movimientos motrices. ¿Qué es? ¿Usted se está agachando, está saltando, está midiendo la velocidad de la pita para atraparlo? Porque dice que pico al aire, que pico a la cuerda. Es muy completo. Le aconsejaría a los muchachos que lo retomemos nuevamente. Que volvemos a retomar nuestros juegos tradicionales como lo hacíamos cuando yo era joven. Porque yo ya tengo casi 60 años. Entonces, es lo siguiente. Un mes, volver a retomar. Un mes, jugar trompo. Un mes, jugar yo-yo. Ah, que llegó desde las cometas. Un mes, jugar cometas. O sea, son como las herramientas cuando estamos hablando de la paz. Esas son las herramientas para conformar un país con paz. Entonces, ah, que soltó el yo-yo. Ay, pero que no se pongan a jugar al papá y a la mamá porque ahí podemos ver los resultados. Se quedan jugando al papá y a la mamá y miren. Entonces, no, que se acabó el trompo, el yo-yo, las canicas. Es que hay diferentes clases de juegos que no cuestan casi absolutamente nada. Pero como volver a retomar nuestros juegos tradicionales. Ese sería uno del mensaje que les dejo a todas nuestras nuevas generaciones. Bueno, profe, ya para finalizar con esta entrevista. ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos nosotros, o sea, para ser uno profesional en el trompo? Uy, a ver, esa sí se me la puso triste. Pues a ver, yo llevo 35 años jugando trompo. Y no he acabado de aprender. O sea, que cada vez estoy aprendiendo más. Porque hay jóvenes que, por decir algo, hay jóvenes que, sinceramente lo digo, han superado al maestro. En la logia del trompo a mí me cataloga en el maestro del trompo. Pero hay jóvenes que están jugando muy bien. Y lo bueno del trompo es que usted cada vez tiene que ser más, inventar, inventar. Más exigente, más exigente. Ese sería así. Hay muy buenos jugadores. En ese momento hubo unos jugadores de San Vicente de Antioquia. Hubieron a un campeonato mundial para Manhattan y se lo trajeron. Se trajeron el campeonato mundial. O sea, que ya en Colombia ya tenemos campeones mundiales de trompo. Muchas gracias, profe. Bueno. Informo para ustedes, Noticias Suesca, Wilmar Mentes. Gracias. 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 Gracias.